Hola que tal amigos, como están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos, el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa. Mi nombre es Iván Cuevas y en el programa del día de hoy vamos a estar hablando de Julieta Venegas Percevolt, mejor conocida simplemente como Julieta Venegas. Ella es una cantante, compositora, productora, actriz y activista mexicana, catalogada por algunos como toda una leyenda de la música en español. Y es que esta semana vamos a estar hablando de toda su trayectoria musical porque recientemente ha salido de su retiro para publicar tres sencillos musicales que anuncian la llegada de un nuevo disco del cual estaremos hablando más adelante. Así que sin más preámbulo, vamos a darle de lleno y hablar de Julieta Venegas. Julieta Venegas nació en Long Beach, California, pero desde su nacimiento ella se crió realmente en Tijuana, Baja California. Así que bueno, pues ella es Mexa Mexa. Es hija de los fotógrafos mexicanos Julia Edith Percevolt y José Luis Venegas, los cuales, pues además de Julieta y su hermana gemela, tuvieron otros cinco hijos. Así que pues por si no sabían el dato, Julieta Venegas tiene una hermana gemela. Así que pues entre este ambiente familiar, Julieta estuvo rodeada de una crianza la cual le incentivó mucho las artes. Por ejemplo, ella estuvo en pintura, ballet y por supuesto el piano, lo cual pues eso fue como el primer indicio desde los ocho años de edad que iba a estar dedicada a la música. Y es que en el piano fue la en lo que encontró lo que sería su verdadera vocación, pues la música. Sus padres la apoyaron dándole pues todas las facilidades para que estudiara el piano clásico, el violinchelo y la teoría musical. Así que ya siendo Julieta Venegas una adolescente, pues comienza a componer sus primeras canciones con un estilo bastante personal y aunque no tiene como unas influencias muy marcadas, pues vaya a que sí le gustaba escuchar artistas tales como Suzanne Vega, David Bowie, Prince y hasta Charlie García. Entonces pues en ese ambiente es que ella empezó pues a dar sus inicios como compositora. Y es que además de eso, pues ella estaba cruzando la preparatoria y al mismo tiempo de eso estaba estudiando en algunas otras escuelas de música. Entre ellas estaba el Southwestern College de San Diego y además de eso también en el Colegio de la Paz de Tijuana y la Escuela de Música del Noreste. Entonces todo esto lo hacía mientras cruzaba por la Escuela Preparatoria Federal de Lázaro Cárdenas a sus escasos 17 años. Y bueno, fue durante esta época que conoció a un amigo de la escuela, el cual la invita a formar un grupo musical de reggae ska que originalmente se llamaba Chantaje. Pero esos mismos amigos eventualmente pasarían a formar lo que después se conocería como el grupo de Tijuana No, en el cual, pues junto con Alex Zúñiga, compone el tema musical de Pobre de Ti, melodía que le dio popularidad a la banda, aunque pues Julieta Venegas abandonaría a Tijuana No a escasos ocho meses de la trayectoria de la banda. Y es que pues a Julieta Venegas le fue sustituida por Cecilia Bastida, la cual tomó su lugar en la banda de Tijuana No, y es que Julieta Venegas pues le entonaba más otro estilo de música y sobre todo hacer ella pues su propia carrera de solista. Y es que después de eso, allá por el año de 1995, pues ella ya había cruzado por tierras de regias, ya había pasado por Monterrey musicalizando obras de teatro, ya se había mudado hasta la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, y en ese entonces había creado el grupo La Milagrosa. Nombre con el que después se le comenzaría a conocer a la misma Julieta Venegas. Y es que ese nombre lo toma de un libro de Carmen Bulosa, el cual utilizaba para tocar en lugares como El Hábito, el Rocotitlán, ambos de la Ciudad de México obviamente, y que después de un tiempo, el grupo se comenzó a disolver, pero Julieta seguía tocando puertas, ofreciendo miniconciertos, junto con Sigi Frata y el Señor González. Así que pues, sus primeros años de carrera se dedicaban principalmente a tocar en bares y lugares de la Ciudad de México, primero con el grupo que ella creó que se llamaba La Milagrosa, y después, ahora sí simplemente, como Julieta Venegas. Y es que en el año de 1996, Julieta fue descubierta por la discográfica BMG, y en ese mismo año firmó un contrato de ocho años, el cual inició una etapa de grabación de su primer material discográfico en solitario. Y ahora sí, con el apoyo de BMG Ariola, grabó su primer disco en solista, el cual estuvo pues dirigido por nadie más y nadie menos que por Gustavo Santo Alaya, este argentino productor musical compositor, que es una leyenda de la música y un personal favorito. Así que pues, tenía el apoyo de un genio musical, y es que para el año de 1997, pues ya estaba publicado el álbum titulado Aquí, el cual contiene doce canciones, de los cuales diez son compuestos por la misma Julieta Venegas. Entonces, de ahí surgen sencillos tales como la canción de Mis Pasos, el cual pues fue un éxito entre el público joven del 96, rápidamente la posicionó como una de las mejores compositoras del rock femenino de esa época. Y el segundo sencillo, Cómo se ve, dirigido pues completamente en el video musical por Francisco Franco, el cual, mismo video musical, fue ganador al premio de MTV por Mejor Interpretación Femenina de aquel año del 97. Así que pues, este primer álbum de Aquí, de Julieta Venegas, pues fue un completo éxito, el cual la lanzó al estrellato y le permitió participar en distintos festivales internacionales, ya que al año siguiente se presentaría en festivales como el Midem Américas, en Miami, y la primera edición del Festival del Vive Latino en México. O sea, se imaginan qué tan importante fue Julieta Venegas para la música que ella fue de las artistas que inauguraron el ahora ya tan conocido Vive Latino en México. Además de eso, estuvo en el Generación Eñe en España, Rock al Parque de Bogotá en Colombia y el festival El Atillo en Venezuela. O sea, tuvo una carrera que pues vaya, es envidiable. Y es que además de eso, pues tuvo su pequeña incursión en producir música para el cine, porque después escribió y grabó para la cinta de Amores Perros, película famosísima de González Iñárritu, en la cual compone el tema de Amores Perros, Me Van a Matar, la canción que es la canción principal de la película. Así que pues de esta producción corrió manos de Manuel del Real y Quique Rangel, que son de Café Tacuba, quienes también participarían en lo que sería su próximo álbum Buen Intento. Y es que Julieta Venegas tendría pues un gran aprecio por los integrantes de Café Tacuba, quienes apoyarían bastante la carrera de esta artista. Pero bueno, qué les parece si a continuación escuchamos uno de estos temas clásicos de Julieta Venegas que se llama Eres para mí, porque es tiempo de música y son tiempos alternativos. Así que, ¡súbele a la música! Y bueno amigos, ya estamos aquí de regreso en tiempos alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan. Y estábamos platicando de la carrera musical de Julieta Venegas y es que nos quedamos en ese punto de su carrera en el que estaba por lanzar el álbum del año 2000 que se llamaba Buen Invento, en el cual pues bueno, destacamos bastante la participación de la banda de Café Tacuba o bueno, de algunos de sus integrantes, entre los cuales pues destaco a Emanuel del Real y Quique Rangel, los cuales pues formaron parte de la producción de este álbum del año 2000 Buen Invento. Y es que a partir de aquí, Julieta Venegas agarraría una racha de éxitos, entre los cuales pues saldría el álbum del 2003 titulado Sí, el cual tuvo varias críticas, porque se le consideraba como un álbum un poquito más relajado, el cual no contenía letras tan complicadas y que era un poco más digerible. Sin embargo, fue este mismo álbum del 2003 el cual lanzó a Julieta Venegas a una fama un poco más internacional, llegando incluso a tocar en lugares como Reino Unido y hasta algunas partes de África ya hasta se estaba escuchando la música de Julieta Venegas. Entonces, si bien es verdad que la música del álbum de Sí pues ya era un poco más menos complicada, también fue el álbum que lanzó a Julieta Venegas a una fama internacional muchísimo mayor. Y es que de este álbum se desprenden temas como Andar Conmigo, Lento, Algo Está Cambiando y muchas otras canciones que pues simplemente dan testimonio de que esta es una nueva etapa en la carrera de Julieta Venegas. Y luego de eso vino el álbum del 2006, Limón y Sal, que también continuó con esta nueva narrativa y de ahí se desprenden grandes sencillos como el de Me Voy o Limón y Sal. Y es que pues ya Julieta Venegas era una máquina de éxitos y ya a partir de ese entonces pues podíamos ver a la carrera de Julieta Venegas como una máquina de éxitos y es por eso que se le considera una leyenda musical. Y bueno, después de eso tuvo otros tres álbumes en el año 2010, otra cosa, 2013 los momentos, y en el 2015 algo sucede y a partir de ahí pues comenzaría una pausa musical de la cual no habríamos escuchado nada de ella hasta apenas este año 2022. Y es que pues resulta, sí, ahí estaba como el chisme y es que en una entrevista reveló que incluso llegó a pensar en retirarse de la música y es que se le cuestionó el por qué había llegado como a esa decisión y es que en algún punto del 2015 para acá ella estaba muy cansada de la vida de música que ella llevaba en el sentido en el que pues ella componía, escribía, grababa, gira, tours y pues es agotador. Ella mencionaba que estaba cansada de ese ritmo de vida y que sentía que a lo mejor ya no podía con eso, pero ya pasaron los años, ya se tranquilizó y recordemos también que Julieta Venegas ahorita ya tiene 51 años, ya ahorita ve el mundo de una manera muy diferente y este año 2022 ha sacado tres sencillos musicales y es que con esos tres sencillos musicales anuncia lo que podría ser una nueva producción para para este año 2022. Y es que pues con esta con este lanzamiento de En tu orilla, Caminar sola y Mismo amor esperamos nueva producción de Julieta Venegas. Y también en entrevista ella menciona como el proceso que ella llevó para componer estas canciones y es que algo que ustedes quizás no sepan es que Julieta Venegas le encanta leer novelas, ensayos y poesías y pues gran parte de lo que lee pues inspiró a la creación de sus nuevas canciones, no? O sea, aparte de lo que reflexiona de la literatura que lee, pues ayudó a componer pues este lo que serían sus nuevas canciones. En particular, el sencillo de En tu orilla, que sería parte de su nuevo álbum de estudio, dice que está inspirado mucho por el poeta chileno Raúl Zurita, del cual el cual escribió el poema de Guárdame en ti y que de ahí encontró cierta inspiración para poder escribir este tema, este tema musical y de que y que pues de esta inspiración estaría empezando la trayectoria para crear nueva música. Pero bueno, qué les parece si a continuación escuchamos algo del nuevo material de Julieta Venegas, porque esto sería como un adelanto de una nueva producción musical. Esto es En tu orilla y lo escuchas aquí en tiempos alternativos, así que súbele a la música.